Música Amigos he vuelto con uno de mis vídeos de Limbo, es el cuarto vídeo ya Y como podéis ver en una de las esquinas pues salgo yo Así que es porque lo estoy grabando con el móvil Me quedé sin la cámara aquella guapa que grababa muy bien Y tengo que grabar ahora con el móvil Así que no sé, vamos a continuar la historia Me había quedado más o menos aquí o un poco más lejos cuando había subido la escalera dentro del juego Cargué la partida y me dieron desde aquí Que allí donde visteis en el último vídeo es donde me había quedado No grabé más Corté y me puse a subirlo al YouTube Y ahora vamos a librarnos de este malito gusano Es que los odio Y vamos a ver Eh mira la tubería Esa que se está viniendo hacia aquí Vamos, sal Vale Vale, vale, vale Y ahora Sube Saltaré sobre ella Ahora no voy a saltar porque el tío Yo no me puedo quedar sobre la tubería El tío camina solo porque tiene un gusano que Tiene en los sesos Bien, una más cosa de estas Oh mierda, más agua De acuerdo Por aquí Eh mira una escalera Ah no, está más lejos Y otra que está más cerca Vale, uno de mis saltos épicos Vamos Vamos, tres, dos, uno Eh Bien Logré saltar Y ahora a ver con qué más me encuentro Otro sitio donde hacer surf Hey Perfecto Ahora qué Debo cogerme de eso Pero Se va a coger o voy a morir Ah, es una escalera Ah, no, no es una escalera Es una ¿Cómo se llaman las cosas estas? Por donde baja el agua Las tienen también las casas O H-O Hotel Pone hotel, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Mierda, me Me mata si me acerco a las chispas Bueno, mejor Prevenir que curar Y no me voy a meter en ellas Eh Este salto sería imposible hacerlo No No llegaré Debo encontrar otro método Mierda Ah, no, no me hacen nada Eh Supongo que Sí Tendré que saltar sobre la letra Mientras esté apagada Mierda Cuando me acerco se enciende Tendrá un sensor de movimiento o algo Y Y si salto desde aquí Mientras está apagada Necesito Pillar un poco de velocidad Para llegar más lejos Desde aquí Venga, enciéndete Y Ahora Bien, bien, bien Sí, sí No, mierda No, 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 no Me caí entre la Las dos Sí Sí, sí Bien Vale Eh, mira Hay un cable Espera Me voy a coger del Pues Y vamos a apagar esta mierda Que me está poniendo los nervios Tantas chispas Venga Perfecto Ahora ya podré Seguir Ay Qué estresante Que esté El juego este Muchas veces Te estresas Porque te quedas así Lo miras Y dices No sé Cómo debo seguirlo Y Al final Te das cuenta Y te quedas como Ah Qué listo que soy Pero Oh mierda Maldita Él Ah Por poco Es que hay demasiadas Trampas Se parece un poco A aquel juego Que se llamaba Eh El Plataformero Injusto Algo así Es un Mini juego En internet Que es Todo rato Sigues Por ejemplo Vas como aquí Caminas sobre esto Se rompe Y te mueres Dice Esto era una trampa Luego sigues No sé qué Esto también era una trampa Y cosas de esas No Vale No sé Eso de allí Lo que vi antes Parece una cúpula No Algo como una cúpula Eh Mira Una escalera Que no llevo A ningún lado Ah Espera Tal vez Tenga que cogerla Y hacerla Que se caiga Eh Y Y que rompa el cristal De la cúpula Venga Bien Sí Vale Ves 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 Sí Vale Sí Perfecto Espera Salto sobre aquella luz Sobre aquella cosa No me cojo de Esto La manguera Vale Se ha tirado Se ha tirado solo A ver Eh Yo siempre voy a la izquierda Como Algunos de vosotros sabréis Yo primero siempre voy a la izquierda Y a la izquierda No se puede seguir O si se puede Vamos No 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 Mierda No me jodas Ya os dije Que se parece a ese juego Que te pone Esto es una trampa Pero te pone que esto es una trampa Después de haber muerto Voy a empujar esto E irme Mierda Eh Voy a mirar un ratito a la derecha A ver si encuentro algo O Hay que Que bonito gusano Ay Que pesados que son Porque me ponen tantos Es que estoy harto de tantos gusanos Mira Hay una luz Que está dando así Aquí seguramente Vendré con el gusano Que me va a ir controlando Y Cambiará de dirección Es que es tonto el niño Yo me pondría así con las manos Y cuando venga O haciendo así Yo que se Y entonces no me No se caería en la cabeza Es que No No piensa Es que Lo Lo sabía Venga Pam Pam Venga Cambia de dirección Es que Me quedaría Cinco minutos En la luz Para que sufra El malito gusano A ver Donde me lleva Me lleva a matarme Ah Me parecía un pincho Ese de ahí Que me iba a matar Oh Estupendo Mierda Eso se va a romper Ah no Vale Vale Llévame hasta el fin Del mundo ¿Qué mierda Es esto en el suelo Será una trampa No Creo que si lo aprieto Hará que se caiga A la caja No Joder Y se cae No Mierda Una Uy La madre Que los parió Mira Bien Me libro De ellos Como me encuentre Con más Y que va a hacer algo Va a parar La madre Que lo parió Que maldita cuchilla En serio O lo que sea Como se llame eso Un Ah Venga Lo haré Que suba Entonces Podré saltar Mierda Mierda Vamos Baja Sube Ahora voy Pero Eres tonto Tío Es que lo habéis visto Habéis visto eso Era obvio Que se tenía que coger Venga Ahora Esto puedo moverlo Vale Mierda Vale Eh Preparado Voy Ahora Que me Tiren Algo Y Manto A esos Negros Eso es Un ascensor O algo así ¿No? Tiren C agency De la Tiren Nose O2 Se Tiren O2 Tiren